Con la intermitencia de la luz verde, segundos antes de pasar a amarillo, se busca que el conductor vaya frenando y evite quedar en las hebras o en medio de los cruces. Ya le da tiempo a uno, el que no quiera reaccionar es porque de pronto quiere un accidente o de pronto es que se quiere robar las normas. La prueba piloto se hace en la carrera 65 con la calle 25 hacia el norte hasta la calle 33 y continuando por el corredor entre las glorietas de Bulerías y San Diego. La idea es probarla durante dos meses. Cuando cambia amarillo, lo que tiene la gente por cultura es acelerar más, no disminuir de velocidad. Entonces serían buenos los temporizadores con el relojito encima del semáforo. Solo se puede hacer en cruces donde los tiempos son fijos, pero la ciudad tiene semáforos que operan bajo demanda, es decir, que no siempre tienen el mismo tiempo y en este caso entonces estos dispositivos no funcionarían. De funcionar, la intermitencia del verde llegaría a otras vías en Medellín.